Como un mar, se fue de su casa lleno de coraje Y se le hizo más bien, y se pasó a su vida A toda velocidad, y se puso sin entrar y en los lados Diciendo el fuerte acelerador, y cuando me decía No me decía, no me decía, no me decía, no me decía No me decía, no me decía, no me decía Y se le hizo algo como nunca, nunca regresaba Mi vida en todos mis días, como si fuera tu último día Hoy en las claves, cuando te falta, tú no has perdido en esta vida loca Por eso vive todos tus días, sin tus rigores y con una sonrisa Con alegría, con la vida, de una manera que sea positiva Volver a irte sin despedirte, llorar en corazones tristes Con alegría, con la vida, de una manera que sea positiva Por eso vive todos tus días, sin tus rigores y con una sonrisa Con alegría, con la vida, de una manera que sea positiva Volver a irte sin despedirte, llorar en corazones tristes Con alegría, con la vida, de una manera que sea positiva Volver a irte sin despedirte, llorar en corazones tristes Con alegría, con la noche, un amigo perdió la duda Y bueno, quiero morir, de una manera que sea positiva Quiero despedirte, llorar en corazones tristes Con alegría, con la vida, de una manera que sea positiva Con alegría, con la vida, de una manera que sea positiva Volver a irte sin despedirte, llorar en corazones tristes Con alegría, con la vida, de una manera que sea positiva Con alegría, con la vida, de una manera que sea positiva Con alegría, con la vida, de una manera que sea positiva Muchas gracias.